Estás enamorando Estás enamorando Sabiendo que por ti no siente amor Te empeñas en amarla Corazón Yo sé que sentirás mucho dolor La vida se te escapa Corazón Amando a quien por ti no siente amor La vida se te escapa Corazón Amando a quien por ti no siente amor Te quiero que comprendas Corazón Y deja de querer un falso amor No debes sufrir por alguien Que no te damos Son cosas del destino Que se van y dejan de honor No llores corazón No llores corazón No sientas ese amor Un día te querrá Un día te amará No llores corazón No sientas ese amor Un día te querrá Un día te querrá Un día te amará Un día te amará Un día te amará No llores corazón 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 No me importa que nadie lo siente, yo te amo y no quiero perderte Y aunque te va a fingir no perderte, te debes amar Y aunque se escondiga, yo te amaré por toda la vida Hoy día se regaló en tu vida, en nuestro amor se regala Y aunque se escondiga, yo te amaré por toda la vida Hoy día se regaló en tu vida, en nuestro amor Se escondiga, yo te amaré por toda la vida Se escondiga, yo te amaré por toda la vida Y aunque se escondiga, yo te amaré por toda la vida Y aunque se escondiga, yo te amaré por toda la vida Dios, estoy muy bien, voy a decir, en el desierto que he dejado tu partida Arráncame la vida de una vez, estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar con tu favor, porque yo fui lindo morir en tus brazos Dispárate una vez, directo al corazón Dispárate una vez, con balas de traición sabes hacerlo bien Y aunque se escondiga, yo te amaré por toda la vida Dispárate una vez, directo al corazón Dispárate una vez, para que veras si sin todo lo perdí Ajúntale directo al corazón Directo al corazón ¡Muyelo! Gonzalo, mi gente Salve a la Madrid Roberto Lamarín Que tú nunca me quisiste, eso ya lo sospechaba Tú nunca me quisiste, eso ya lo sospechaba Eres como plata falsa, papi, tú no vales nada Eres como plata falsa, papi, tú no vales nada Corazón de piedra Eres tú Corazón de roca Eres tú No quieres a nadie Eres tú Y a tu propia madre Eres tú Corazón de roca ¡Mira! 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 — ¡Mira! Y ahora Objeto, cintura, cadera, cadera, cintura ¡Uy, uy, uy! Nadie se mira que yo, nadie se mira que yo Vuelvo a recoger mi prenda Yo solo puedo quitarle a cualquiera que la tengo Yo solo puedo quitarle a cualquiera que la tengo ¡Oyelo! Yo no voy a tener mi dolencia, yo no voy a tener mi dolencia Si algún día me has querido Enseñame a ser feliz porque impedí que hoy nací Enseñame a ser feliz porque impedí que hoy nací ¡Míralo mi gente! No hay amor que dure, mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea ¡Oye, no, mi gente! ¡Con la mano arriba! ¡Gonzalo! ¡Mira! ¿Cómo dicen que no se goza? ¡Que no se goza! ¡Que no se goza! ¡Que no se goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo gozo mejor el dueño! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo gozo mejor el dueño! ¡Qué bonito! Corre el agua, el vapor y el cemento Así correría, mi amor, si no hubiera para lejos ¡Qué bonito! Corre el agua, el vapor y el cemento Así correría, mi amor, si no hubiera para lejos ¡Recibra para recién casados! ¡Iji! ¡La! ¡Iji! ¡La! ¡Iji! De tu boquita, de tu boquita, lo que tú pones De tu boquita, de tu boquita, lo que tú pones Como dan a palo más allá, ya hay sus pichones Como dan a palo más allá, ya hay sus pichones ¡Qué bonito! Corre el agua, el vapor y el cemento Así correría, mi amor, si no hubiera para lejos ¡Qué bonito! Corre el agua, el vapor y el cemento Así correría, mi amor, si no hubiera para lejos ¡Qué bonito! Corre el agua, mi amor, si no hubiera para lejos ¡Qué bonito! Corre el agua, mi amor, si no hubiera para lejos ¡Qué bonito! Corre el agua, mi amor, si no hubiera para lejos ¡Qué bonito! Corre el agua, mi amor, si no hubiera para lejos Música Y las manos arriba mi gente, manos arriba Y las palmas, y las palmas que suenen, que suenen las palmas arriba, sonando Y las palmas de mi amor, enamorada, estoy de ti Con mucho cariño para los jugadores Y las palmas, y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Y sigue bailando, sigue gozando, moviendo cintura, cintura, cadera Así, así ¡Gracias! 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 Oye! ¡Gracias! 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 Estás olvidando me hace engañado ¿Aquí me encuentro a ti te dejas? Cuando me encuentro tus aventuras Con otro sonr fans ambiental Yo no lo creo ni lo queres Es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va Porque si salgo tiempo a pensar, si has engañado a otros hombres, de mí no te botará. Si el mono se unbelleva a los tres, para que equivocas, me llevan a un rey, pues ya voy. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaré que no es así. Si el mono se unbelleva a los tres, para que equivocas, me llevan a un rey, pues ya voy. Si el mono se unbelleva a los tres, para que equivocas, me llevan a un rey, pues ya voy. Si el mono se unbelleva a los tres, para que equivocas, me llevan a un rey, pues ya voy. Si el mono se unbelleva a los tres, para que equivocas, me llevan a un rey, pues ya voy. El mono se unbelleva a los tres, para que equivocas, me llevan a un rey, pues ya voy. El mono se unbelleva a los tres, para que equivocas, me llevan a un rey, pues ya voy. El mono se unbelleva a los tres, para que equivocas, me llevan a un rey. Pensé que tu cariño me compensaría, y ahora es triste, pero que no es así. ¿Por qué he llegado a un rey, pues ya voy a un rey, pues ya voy a un rey. El mono se unbelleva a los tres, para que equivocas, me llevan a un rey, pues ya voy. ¿Cómo cuesta, cómo cuesta caminar así, solitario en el sendero del amor? Qué difícil, qué difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí. Una recompensa yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí. Pensé que tu cariño me compensaría, y ahora es triste, pero que no es así. Una recompensa yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí. Pensé que tu cariño me compensaría, y ahora es triste, pero que no es así. La vida es lo que hay que intentar acceder a la vida, ya que tanto por amor sufrí. Síguelo bailando, síguelo gozando Síguelo moviendo, moviendo Sin cintura, cadera, cadera, cintura Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Hombre, si me pude con las manos arriba Síguelo Dejar las cosas muestran Que los dos hemos perdido Tú por no saber me amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? ¿Por qué jugaste conmigo? Yo por no saber me equivoqué Síguelo bailando, síguelo gozando Síguelo, síguelo moviendo mi gente Para José Campos, mi esposa ¡Vamos, sorry! Salve mi amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que no soñó ayer a los dos Que no soñó ayer a los dos No lloren ni yo Por favor, ayer noche Solo un amor Y los dos, como con los dos Hasta el final Así, mujer Mi corazón y mi alma de ti Olvidaré Si el pasado perdonaré Si el pasado perdonaré Así, mujer Mi corazón y mi alma de ti Olvidaré Si el pasado perdonaré Pásame, cumbia, salmosa Cumbia refrescante Hombre sin mujeres con las palmas arriba 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 Síguelo bailando, síguelo gozando Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve cintura, cadera, cadera, cintura Y eso es Cumbia, salmosa Cumbia, refrescante Somos los players Tú y yo somos tu padre En esta historia de amor Tú estás Tú estás Tú y yo somos mentira Y ya te empujo a amar Si este amor es un delito Tu pabezón moloto Tú por amarme Y yo con ser Yo con ser tu cómplice Y yo con ser tu cómplice Y si este amor es un delito Tú y yo con ser tu cómplice Yo con ser tu cómplice Yo con ser tu cómplice Y yo con ser tu cómplice Tú y yo con ser tu cómplice Tú y yo con ser tu cómplice Voy a faltarme en mi piel Tu nombre y el mío El lanzado de un corazón Para que sepan Por todo te quiero Que siempre Estoy pensando en mí Aunque Te encuentre muy lejos Amor mío De la distancia Y nada podrá separarnos Cuando se quiere No hay barreras No hay barreras Para el amor La distancia Y el paso del tiempo Podrán separarnos Amor podrá separarnos Y la distancia Y el paso del tiempo Podrán separarnos Amor podrá separarnos Amor podrá separarnos A verle totó Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale, mami, mueve No te ganas santa Sube y baja No eres santa Sube y baja No eres santa A verle totó A verle totó Sigue el espectáculo Sigue las canciones Para bailar y gozar Para disfrutar El día de hoy Con todos sigamos Ustedes mi gente hermosa Viene Vamos a gozarlo A disfrutar ¿Y cómo dice? Mentiroso, traicionero Dejarme cortos besos y confundir Mentiroso, traicionero Alcá, mi hijo, mi corazón Mentiroso, traicionero Dejarme cortos besos y confundir Mentiroso, traicionero Dejarme cortos besos y confundir Mentiroso, traicionero Dímelo, amiga ¿Qué pasó? Dime que mi vida me está 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 Más, mis sueños Recibó Mis manos no me tocarán No te cuento, es mi destino No te cuento, tu corazón herido No te cuento, queda vacío No te cuento, es mi destino Mi corazón, tu corazón herido No te cuento, queda vacío Una herida en el pecho ganará No te cuento, no te cuento ¡Ven, ven, ven! ¡Sumimos, ven! ¡Sumimos, ven! El día fue calor que la fea mi alimento La fea mi felicidad nunca sufriendo Lo mismo que está en la mano de su vida Me parece desde mi concurso, amor eterno, arte a matar Entre la vida perfecta, el día de mi vida En el cuarto de la mano con su esposa se marchó Y sufró, y sufró Y sufró, y sufró Y sufró, y sufró Y sufró, y sufró ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!